Ahora que ya has visto la introducción en qué consiste un CRM que incorpora herramientas de ventas, marketing y servicio al cliente, vamos a ver cómo es por dentro el CRM de Hasput y cuáles son sus fortalezas. Esta es una de las pantallas principales, esta parte la puedes configurar como casi todo en el CRM para que te facilite tu día a día laboral con aquella información que sea útil para tu trabajo. Luego tenemos aquí en la parte de contactos, contactos y empresas, que esta es la parte del CRM propiamente dicha, la base de datos, pero no es una base de datos cualquiera, es una base de datos que se va enriqueciendo a través del trabajo que realiza el equipo de marketing que tiene aquí todas las herramientas que necesita para trabajar, el equipo de ventas, lo mismo, con todas las herramientas que va a necesitar en su día a día y el equipo de asistencia técnica. Si pinchamos en contactos, tenemos esta vista, las vistas aquí dentro de Hasput son similares para facilitar la adaptación y que trabajar desde el principio sea algo sencillo. Aquí vemos todos los contactos que tenemos, 116 registros, nos lo muestra de diferentes vistas, esto también se puede configurar, podemos segmentar los contactos por variables concretas, por similitudes que tengan y agregar la vista con esas similitudes y luego para poder trabajar con ellos en función de las listas que ya hemos creado. Las listas también se pueden generar aquí, ¿vale? Aquí creamos listas y aquí agregamos vistas, parece lo mismo pero no es igual. Creamos el contacto también de varias formas, se puede crear el contacto importándolos, si tenemos una base de datos, por ejemplo un Excel con varios contactos, podemos importar directamente aquí el Excel, si los tenemos en una aplicación, podemos conectar la aplicación desde aquí. Otra forma de ingresar los contactos en el CRM es uno a uno, simplemente pinchamos aquí en crear contacto, incluimos tres campos básicos, si tenemos más podemos incluir más y creamos el contacto pinchando aquí. Vale, y la otra forma en la que se pueden introducir los contactos en el CRM es de manera automática, si tenemos en nuestra página web formularios o en redes sociales formularios en las que el contacto pueda dejar mínimamente su nombre y su email, pues simplemente con ese gesto que hace un contacto se añade aquí automáticamente a nuestro CRM. La parte de empresas es igual, tiene la misma estructura y tiene las mismas funcionalidades, se pueden hacer diferentes vistas en función de la segmentación que hayamos hecho aquí en las listas, se puede importar listados completos de empresas en Excel, listados de aplicaciones, que tenemos una aplicación con empresas, las podemos conectar aquí o también se puede incorporar las empresas de una a una simplemente pinchando en crear empresa y mínimamente poner el nombre de la empresa o si conocemos, si tiene página web, tenemos el dominio de la empresa, nos incorporará más datos de forma automática al CRM. Si no lo sabemos, pues simplemente nombre de la empresa y crear empresa. Una vez que tenemos los contactos aquí en el CRM empieza la magia, pero vamos a ver primero cómo es por dentro. Vamos a ver, por ejemplo, este contacto, Carlos Urioste, pinchamos en su ficha y lo primero que vemos es que a la izquierda están todos los datos relevantes de este contacto. Tenemos su nombre y apellidos, su cargo, el email, el teléfono, una serie de datos y esta parte también se puede configurar completamente en función de las necesidades de quien trabaje con este contacto. En la parte derecha tenemos datos que nosotros no hemos introducido, sino que automáticamente el CRM los ha incorporado porque al meter un email corporativo, pues el CRM localiza que esta email pertenece a esta empresa, a Caumedia, que tiene este número de teléfono publicado en algún lugar en Google y entonces aparece aquí. Y la parte central es otra de las partes más importantes. Actividad se refiere a toda la actividad que nuestra empresa haya tenido con este contacto. Cuando me refiero a toda la actividad me refiero a toda. Los correos electrónicos que se hayan enviado, las llamadas que se hayan hecho, las tareas, las reuniones, las notas que hayamos querido incorporar a este contacto, todo absolutamente se refleja aquí en orden cronológico. Por ejemplo, podemos ver que este contacto se creó el 14 de febrero y que se han realizado una serie de acciones, pues hemos registrado una llamada, hemos creado una nota, le hemos enviado un email, otra nota, otro email, ha habido otra llamada, ha habido varias llamadas, algún correo, hemos generado una reunión y luego tenemos una serie de tareas, también en orden cronológico, asignadas a este contacto. Todo esto se hace aquí y bueno, también se pueden hacer desde la parte de ventas y desde la parte de marketing, hay diferentes formas de hacer lo mismo. Las notas se crean aquí, es tan fácil como crear una nota, escribir lo que queramos, poner en guardar nota, se nos quedan aquí en todas las notas y también se genera en la actividad. Y aquí tenemos la nota que hemos creado. La parte de correos electrónicos, aquí me voy a detener un poco más porque es muy, muy interesante. Aquí tenemos todos los correos electrónicos que le hemos enviado a este contacto, a Carlos, absolutamente todos. Si le hemos enviado documentación, también se volcarán todos los emails que nos haya respondido, que nos haya enviado Carlos a nosotros. Con lo cual aquí tendremos toda la información, toda la documentación. No hace falta ir a buscar en diferentes carpetas que tengamos archivados en nuestro gestor de correo. Ni, bueno, por supuesto no hay que imprimir los emails. Todo, absolutamente todo, estará aquí. Y para enviar un email, aquí es súper sencillo, simplemente hay que crear un correo. La estructura es la misma que la de cualquier gestor de correo, con la particularidad de que no hay que teclar la dirección. Aquí ya no hay errores, simplemente hay que poner el asunto, escribir el cuerpo del email, lo que sea. Podemos hacer las mismas funcionalidades del email habitual, pero tenemos más funciones. Podemos, por ejemplo, en lugar de adjuntar un archivo, podemos incluirlo como un enlace trackeado. Podemos subir el archivo a Hasbot, nos aparecerá aquí en documentos, y simplemente lo seleccionamos y nos aparece aquí. ¿Esto por qué es importante? Primeramente, cuando enviamos un email desde un gestor de correo, no sabemos qué pasa con este email, no sabemos si el cliente lo recibe, si el usuario lo recibe, si le ha ido a spam. Aquí cuando enviamos el email y el cliente, el contacto, abre el email, Hasbot nos notifica que esa persona ha abierto el email. Eso es importante, sabemos que no ha ido a spam. Luego, si enviamos un documento como un enlace trackeado y esta persona, Carlos, pincha en este enlace, Hasbot nos notifica que ha pinchado en el enlace. Pero hay más. Si pasa tiempo leyendo cada una de las páginas del documento, Hasbot nos va a decir, el CRM nos va a decir cuánto tiempo ha pasado esta persona leyendo cada una de las páginas del documento. Con lo cual, si por ejemplo, hemos enviado un presupuesto y Carlos lo abre y lo cierra y no pincha en el enlace, o bien no ha tenido tiempo en ese momento, pero si continúa pasando el tiempo y no vuelve a abrir el email y nunca pincha en el enlace, nos da la pista que aunque nos haya solicitado un presupuesto, a priori muy interesado no está. Si por el contrario, abre el documento y lo tiene abierto mucho rato o alguna página concreta, que está leyendo mucho rato, pues podemos tomar diferentes acciones en función de lo que os lo vamos a hacer en la empresa. Si sabemos que tiene el documento abierto, pues lo ha abierto varias veces, podemos tomar la decisión de llamarle, porque en ese momento que tiene nuestro email abierto y el documento abierto, quizás podemos solventarle alguna duda que tenga y sea un tiempo perfecto que nos pueda dedicar, teniendo en cuenta que tiene nuestro email y el documento abierto. En el caso del equipo comercial, del trabajo comercial, que se envían muchos emails, nos ayuda a priorizar a quién vamos a contactar telefónicamente primero y a quién quizás hay que mandarle otro tipo de información porque todavía no está en ese punto de compra que nosotros necesitamos, con lo cual podemos priorizar y empezar a contactar a aquellas personas que a priori parecen más interesadas y no a Carlos que le hemos enviado el email y apenas lo ha abierto y desde luego una pinchada nos ha tomado el tiempo de mirar el archivo que le hemos enviado. Bueno, esto a mí me parece que tiene un potencial enorme para el equipo comercial, supongo que estás de acuerdo conmigo, que es una información que nos ayuda sobre todo a priorizar ante la actividad comercial. Simplemente enviamos el email, le pinchamos en enviar y lo mismo nos aparecerá aquí con el documento. También podemos hacer llamadas desde aquí o podemos registrar la llamada en lugar de estar escribiendo las notas en una libreta o en una agenda, abrimos aquí, mientras que estamos hablando con el contacto escribimos lo que nos parezca más relevante y cuando terminamos la llamada simplemente le damos a registrar actividad y la llamada aparece aquí registrada, con lo cual no hemos perdido ni un minuto de nuestro tiempo en decir qué era esto, qué era aquello que era importante, lo tenemos aquí reflejado, en la llamada. Más cosas de las opciones que tenemos con el CRM de Haspot. Tenemos la opción de generarnos tareas, las tareas se pueden crear aquí, directamente podemos ingresar la tarea que necesitemos hacer, rellenar la nota, incluso si la tarea la tiene que hacer un compañero ahora se le puede citar y le aparecerá notificada en su email que tiene que realizar esta tarea que nosotros le hemos asignado, con lo cual no tenemos que estar interrumpiéndole en su trabajo y le llegará, se pondrá con esta tarea cuando pueda, cuando estime oportuno. Y también podemos generar reuniones, podemos crear una reunión de forma que también se integre en la actividad y nos notifique que tenemos que hacer esa reunión, el orden del día, etcétera, etcétera. En la parte de las reuniones también es muy interesante que podemos subir nuestra agenda y evitar ese cruce de emails o de llamadas para crear las reuniones de cuándo puede el cliente quedar, cuándo podemos nosotros, simplemente se le envía un enlace con nuestra agenda que viene aquí precargada y el cliente simplemente tendrá que seleccionar día y hora, motivo de la reunión y nos llegará a nosotros automáticamente y se volcará aquí en la parte de actividad. Esta es una de las partes fundamentales porque si te fijas, todo esto lo que nos ahorra es tener que abrir diferentes programas, tener que abrir diferentes aplicaciones y tenerlo todo centralizado en el mismo sitio y todo el trabajo que realiza marketing y todo el trabajo que realiza ventas se vuelca, bueno, y asistencia técnica cuando ya es un cliente se vuelca automáticamente aquí en la ficha de cada uno de los contactos. Más cosas. La parte de empresas es igual. Si pinchamos en una empresa, por ejemplo en esta, López Asociados, vemos que en la parte de la izquierda está toda la información de la empresa, en la parte de la derecha en este caso está toda la información del contacto o si hubiera más de los contactos que trabajan en esta empresa. En esta parte central está la actividad, aquí prácticamente no hay actividad, parece ser que se intentó enviar un email y algún problema ha habido con este correo que lo tendrá el cliente lleno o cualquier cosa porque el correo ha rebotado y nos avisa, bueno, como nos avisaría cualquier gestor de correo, de que hay que confirmar el email o avisar al cliente de que tiene su correo electrónico lleno. Se pueden generar notas, se pueden enviar correos electrónicos, se pueden registrar llamadas, tareas, reuniones, es decir, es exactamente la misma estructura. La parte viva de la base de datos, aparte ya de todas estas funcionalidades, de tenerlas todas integradas aquí, la facilidad y la ventaja que eso supone, las demás partes muy positivas o muy potentes que nos ayudan a ser más productivos y sobre todo a ser más certeros en las ventas y en las comunicaciones de marketing, es que tenemos también integradas esas herramientas. Por ejemplo, en marketing, tenemos la posibilidad de generar anuncios. Tendríamos que conectar las cuentas y podríamos generar anuncios en Facebook, en Instagram, podríamos hacer anuncios en Google, en LinkedIn y las personas que rellenen los formularios que hayamos puesto en la red social que fuera, nos van a ingresar automáticamente en el CRM. O sea, nos van a llegar aquí, como exactamente igual que en los formularios de nuestra página web, sin tener que hacer absolutamente nada. Y eso lo podemos generar desde aquí, desde anuncios. Y es más, podemos ver qué anuncios han sido más rentables y cuáles menos, qué mensajes han ido mejor, porque podemos hacer un análisis de los anuncios dentro del CRM y el número de contactos que cada anuncio ha generado. Podemos crear email marketing, es decir, no necesitamos tener este CRM y luego además tener, pues, MailChin o cualquier otra plataforma para hacer email marketing. Aquí podemos hacer email marketing de forma muy sencilla, simplemente creando un correo, eligiendo la plantilla que nos parezca útil y cambiar la plantilla. Es muy sencillo, simplemente hay que ir seleccionando cada una de las partes de la plantilla que hay que cambiar y hasta dejarla con el diseño y los mensajes que nosotros queramos. Simplemente revisamos y enviamos. Aquí se puede hacer el email marketing, pero es más, también se puede precargar plantillas de correo electrónico, por ejemplo. Podemos crear un correo electrónico simple, como el correo electrónico que le enviaríamos a cualquier cliente, pero en lugar de tener que escribir cada uno de los correos, se pueden escribir los correos tipos que solemos enviar y personalizarlos, cambiar alguna parte para que esa persona que recibe el correo, aunque nosotros no tengamos que poner ni siquiera su nombre, le lleguen de una forma personalizada y adaptada a la conversación que hayamos tenido con este contacto. Esto también es muy importante, por ejemplo, en empresas donde hay varias personas, hay un equipo, pues para poder unificar la imagen de los correos. Normalmente en las empresas hay personas que tienen diferentes estilos de escribir e-mails y lo más interesante es que cualquier persona que reciba un e-mail de tu empresa sepa también a golpe de vista por la estructura y por las diferentes particularidades que este e-mail pertenece a alguien de esa empresa en concreta y esto lo podemos conseguir desde aquí. Aparte que hay personas que redactan mejor, otras que redactan peor, etc. Pues todo eso lo solucionamos desde aquí, desde la parte del e-mail de marketing, correo electrónico y se puede utilizar para hacer e-mail marketing convencional o tener correos electrónicos precargados y evitarnos un montón de tiempo, ahorrarnos un montón de tiempo de trabajo que al final no es trabajo efectivo escribir cada uno de los e-mails. También podemos hacer páginas de destino. Las páginas de destino son muy interesantes para tener nuestras páginas web vivas y activas. Las páginas web no son tarjetas de visitas estáticas sino que deberían reflejar la actividad de la empresa. Aquí en Ibiza, teniendo en cuenta la temporalidad, seguramente hay empresas que en invierno tienen una actividad y en verano pues tienen otra diferente complementaria. Pues esto podemos conseguir que nuestra web lo refleje con las páginas de destino que sin conocimientos de programación podemos gestionar desde aquí. Si pinchamos por ejemplo en esta prueba reinventa podemos ver una página de destino muy sencilla por la cual imaginemos que esto es una oferta. Realmente lo que intentamos es que un usuario que navega por nuestra página web y que es desconocido, es una estadística, nos deje su nombre, nos deje su dirección de e-mail y pinche en enviar porque quiere descargar este informe. Lo que ocurre cuando la persona hace esto es que automáticamente, como os decía antes, este contacto ingresa aquí sin que tengamos que hacer absolutamente nada. Es el contacto de manera proactiva porque le interesaba, en este caso, ese archivo que ingresa sus datos de contacto. Si pinchamos, veremos que podemos saber de dónde viene este contacto. Vemos que ha venido porque ha bajado el formulario, se ha rellenado el formulario prueba reinventa y ha ingresado aquí. A partir de este momento será el equipo de marketing el que a través de los correos electrónicos de e-mail marketing que le envíe, quién averiguará cuáles son las necesidades en este caso de Patricia para que el equipo de ventas se pueda poner en contacto con Patricia cuando marketing detecte que tiene una necesidad concreta. A partir, no la necesidad que piense marketing que Patricia tiene al descargarse ese archivo, sino la necesidad que Patricia exprese a partir de pinchar en diferentes enlaces de información relacionada con ese archivo. Con lo cual, el equipo de ventas va a ir mucho más certero, va a tener datos objetivos para poder ofrecerle a Patricia diferentes productos o servicios de la empresa relacionadas con sus necesidades. Y esto lo conseguimos simplemente a partir de las páginas de destino. Lo que hemos visto es un formulario creado dentro de una página de destino que también se hace aquí. Y lo más importante es que tanto las páginas de destino como los formularios no hay que tener conocimientos de programación para poder incorporarlas en la página web que cada uno de nosotros tenga ahora, que cada una de las empresas tenga ahora. Simplemente hay que seguir los pasos como hemos visto antes en el correo electrónico. Se generan las páginas de destino, se tiene un enlace y se suben a la página web. Esto en cuanto a marketing, en cuanto a ventas, en ventas tenemos los negocios. Aquí veremos reflejados, tenemos diferentes vistas para poder verlo y esta parte también se puede personalizar totalmente. aquí veremos todos los negocios que hayamos creado, es decir, veremos el ciclo de cada propuesta que hayamos hecho con cada uno de los contactos con los que estamos interactuando. Si enviamos un presupuesto, podemos ver, por ejemplo, en esta vista, que es muy sencillo, personalizando, esto está sin personalizar porque es el CRM de pruebas para la formación, pero, por ejemplo, podríamos imaginar que aquí ponemos que es el primer contacto que se hace con una persona. Aquí podemos poner que le hemos enviado un presupuesto, aquí está analizando el presupuesto, si se ha ganado, si se ha perdido, si es recuperable. Entonces, podemos ver cuál es el ciclo que tiene cada uno de los presupuestos que enviamos para detectar si en algunas partes de este ciclo hay algún problema. Si quizás estamos enviando pocos presupuestos porque tenemos un problema en el envío de presupuestos, nos solicitan pocos presupuestos, si realmente hacemos pocas llamadas, si hacemos pocas reuniones, si a pesar de que hacemos muchas reuniones y enviamos muchos presupuestos, algo falla porque no están llegando a presupuestos completados y esto nos da una pista sencilla, así a golpe de vista, de dónde puede estar el embudo en nuestra rueda del ciclo de ventas, dónde puede estar el tapón que hace que un contacto siga siendo contacto y no se convierta en cliente. Luego tenemos la opción de las tareas, que las tareas se segmentan por tiempos, si vencen hoy, si son tareas atrasadas, las próximas tareas que tenemos que hacer, las tareas con los usuarios que tienen más interacción, ¿vale? Y para trabajar con las tareas se pueden hacer desde la parte de contactos, en cada una de las acciones, bueno, vamos a ir al contacto de Carlos que estaba más lleno, no este que acabamos de crear, vale, en cada una de las acciones, en las notas, cuando creamos una nota, aquí pone crear una tarea de seguimiento, ¿ves? aquí en la parte de abajo, si pinchamos aquí podemos gestionar en qué fecha queremos hacer la tarea de seguimiento de esta nota y lo mismo exactamente ocurre con los correos electrónicos que cuando creamos un correo electrónico se puede crear una tarea de seguimiento pues por ejemplo para llamar a los tres días a este contacto aunque sepamos que ha abierto el email él no tiene por qué saberlo y podemos llamar para preguntar si ha recibido el email que le ha aparecido exactamente lo mismo en las llamadas podemos aquí desde registrar llamada nos podemos crear una tarea de seguimiento para poder volver a contactar cuando el cliente nos diga por ejemplo vale o podemos crear como dijimos la tarea aquí directamente vale y todas las tareas que creamos en cada una de las pestañas aparecen aquí en ventas tareas de manera que en este caso un comercial para hacer su labor comercial únicamente tendría que abrir por las mañanas cuando llega a la oficina quizás su email su hotspot venir aquí pinchar en iniciar tareas y empezar a hacer cada una de las tareas uno por uno de cada interactuación que haga con cada contacto seguramente surgirán nuevas tareas para nuevas fechas con lo cual el día siguiente pues tendrá que hacer las que toquen etcétera etcétera así correlativamente con lo cual no tiene nada que pensar tarda seguramente el 50% del tiempo que tarda actualmente en desarrollar su labor comercial vale esto en cuanto a las tareas los documentos es lo que hemos visto que aquí se pueden cargar los documentos que queramos para enviarlos por email trackeados la reunión es lo mismo que hemos visto este sería mi calendario y aquí cualquier usuario al que yo le envíe este enlace puede ver cuál es mi disponibilidad por ejemplo este día únicamente tengo las horas de la mañana disponibles seleccionar la duración de la reunión pasaría a la pantalla siguiente elige motivo de la reunión pues eso día y el tiempo y ya me llega un enlace con que pues el día 4 a las 9 y 10 de la mañana tengo una reunión con ese contacto que me la ha seleccionado en mi calendario y así se simplifica un montón pues eso las llamadas para fijar las reuniones los emails etcétera etcétera eso se hace pues desde aquí desde reuniones y luego cotizaciones son presupuestos se podrían generar presupuestos desde aquí en el caso de que no tengas un ERP para poder hacerlo pero bueno esta parte quizás es para mí la menos interesante aquí en asistencia técnica el equipo de una vez que ya tenemos el cliente el equipo de servicio al cliente puede generar tickets o el cliente puede generar los tickets de manera que si por ejemplo le hemos vendido una máquina y tiene una garantía y nos tenemos que poner que al año hay que hacer una revisión pues se puede generar el ticket para que no haya olvidos no haya bueno pues ningún error y seamos mucho más productivos con el cliente mucho más proactivos también y el cliente en definitiva reciba el mejor servicio y pueda pues eso convertirse en cliente de más servicios nuestros o más productos de la empresa e incluso recomendarnos a otros a otros conocidos a otros usuarios a otras empresas bien pues esto en resumen bueno aquí tenemos el apartado de informes donde tenemos todas las herramientas analíticas los diferentes paneles que se pueden configurar aquí en la parte inicial los informes porque quizás otra de las funcionalidades es que esta herramienta lo que nos guía en el trabajo con lo cual una persona que se encargue de analizar el trabajo comercial y que tenga que aportar quiera saber en qué partes tiene que aportar pues con esta pestaña informes va a ser muy sencillo contar con datos para ver dónde están pues los los tapones en las ventas qué partes se pueden mejorar en la parte de marketing qué es lo que está fallando por ejemplo en los anuncios es que está fallando algo y conseguir que los diferentes departamentos estén alineados y la persona que tiene que gestionarlos pues pueda tener información veraz con datos objetivos para si hay algo que mejorar pues poder mejorarlo desde aquí si te das cuenta el CRM de Hasput lo que nos genera es productividad y nos genera como una hoja de ruta pues muy clara de dónde está el trabajo que tiene que desarrollar cada departamento como decía antes aunque el departamento sea la misma persona el CRM de Hasput todo esto que he ido contando trabaja de esta manera y tiene esta particularidad porque se basa en la filosofía del inbound marketing que en resumen el inbound marketing lo que viene a decir es que el ciclo de ventas de una empresa no es un embudo sino que es una rueda por el cual primero tenemos una visita que no conocemos hay una persona que conoce nuestra empresa pero nosotros no sabemos nada de esta persona no es un contacto y cuando ingresan el CRM pues pasa a ser una persona con nombres y apellidos email teléfono si nos dirigimos pues esto al business to business pues tenemos los datos también de la empresa y a partir de la interactuación que va haciendo el equipo de marketing con todas estas herramientas y el equipo de ventas y cuando es cliente el equipo de asistencia técnica pues se genera información en que la ficha de cada uno de los contactos se va incorporando automáticamente esa información con lo cual vamos detectando cuáles son las necesidades que tienen esos contactos para convertirlo primero en cliente y luego en prescriptor de nuestro trabajo y de nuestras empresas y esta es la particularidad más importante de este CRM que tiene por un lado la base de datos automatizada de contactos y empresas y tiene integradas todas las herramientas que marketing necesita para trabajar sobre todo pensando en una pyme o en un autónomo y todas las herramientas que el equipo de ventas necesita para trabajar el valor de tenerlo todo integrado se traduce principalmente en datos también con los que la empresa puede tomar decisiones con lo cual pues me queda por decir que en definitiva lo que nos ayuda pues es a ser muchísimo más productivos en nuestro trabajo a trabajar de forma mucho más eficiente a evitar errores nos evita el trabajo arbitrario dejamos de basarnos en nuestras suposiciones para estar totalmente orientados a las necesidades y particularidades de cada uno de los contactos con el objetivo último de convertirlos en clientes y por lo tanto pues de que nuestras empresas sean productivas rentables y que facturen todo lo posible